vámonos a dar un recorrido por el rancho para presumirles cómo es cómo es nuestro rancho la gente que vivió en cada una de las capitas presumir en nuestras piedras nuestros árboles todo todo y para los que no pudieron venir que disfruten del recorrido así es para todos los que no pudieron venir pues que vean su casa en las condiciones en la que está que se animen a venir en otra próxima ocasión y bueno vamos a darles un recorrido y espero les guste vámonos vámonos que escuchen en la música se escucha bien padre se animen para la próxima vez y les vamos a enseñar el río vean qué hermoso va el río es dan ganas de meterse a bañar de mojarse sus piecitos es maravilloso no tengo palabras pero es hermoso hermoso de cuando se metían a bañar vamos a estar las están las están las pilas están los primeros de centro deseamos que los charcos el charco de monis el charco de las tortugas más arriba están las pilas son lugares emblemáticos para todos los que en su momento estuvimos en este ranchito pues ahí nos bañábamos ahí jugábamos ahí crecimos ahí todo la conocemos nada más como la cueva es un lugar que que fue la primera casa de nuestra bisabuela la señora juana ruelas que en su momento que hizo la compra de este rancho pues no estaba nada de esto era era solamente terreno la abuelita llega aquí y para empezar con este rancho vive en la cueva en la cueva en la cueva que está en las pilas la bueno así la conocemos todos quien vaya a ver este esta transmisión este vídeo pues sabrá de lo que le estoy hablando ahí fue su primera casa ahí no nació sino que ahí exactamente ahí inicia la historia de cuatillos en la cueva de las pilas cuatillos porque cuatillos porque cuatillos es la pregunta que que mucha gente se hace porque cuatillos por los cerros los cerros que son cuates tenemos el cerro de la virgen de guadalupe y el cerro de la de la santa cruz y son cuates y pues de ahí nace el nombre de cuatillos sí muy parecidos entre sí así es uno al lado del otro así es sí son cuatitos son cuatitos como ya las allá para para los programas están las tetillas también son dos cerros que están en forma de de pico acá es los con los cuatillos de hecho es cuatillos y pues es un rancho 100% familiar pura buros carrillo en su momento estuvieron aquí todos los hijos de la señora juana ruelas todos todos a cada uno les dio un pedacito de tierra y ahí fui fundaron o más bien construyeron cada aquí en su casa en algún momento sí digamos que cuando llegan llegan en su inicio pues lo fungió como ranchito de aguas lo utilizaban mucho como lo que antes se llamaba los medieros que que era que en las personas originarias del rancho traían gente de otros de otros lugares a vivir y a a sembrar las tierras a sembrar las tierras los medieros pero si fue un ranchito de aguas para para mucha gente a ver cómo vamos a pasar a la madre naturaleza nos regala un espectáculo maravilloso y como un regalo para este día y la madre naturaleza nos regala un espectáculo maravilloso y como un regalo para este día pues nos brinda la lluvia nos brinda este este maravilloso paisaje con el río con lo verde que es es vida y bueno para los que estamos los que están lejos ver este paisaje ver estos estos panoramas es simplemente revivir todos los momentos que que se vivieron en este lugar todos los hermosos momentos que vivimos y híjole es agradecer a mi padre dios todo lo todas sus bondades todas sus bendiciones definitivamente es maravilloso y este recorrido segurito quisieran darlo ellos nosotros con la cámara yo creo que se van a un a la casa de don serafín pasillas estamos estamos llegando a la casa de lapo conocido como lapo don lapo pues fue este también de los que iniciaron también este rancho él tenía el oficio de zapatero le arreglaba zapatos a todos san jose de llanetes a morelos yerbabuena él en eso se empleaba y él aparte obviamente era agricultor ganadero y con eso se ganaba se ganaba el pan de cada día viene esta casita esta que tenemos aquí enfrente de don serafín y don serafín pasillas y su esposa lupe doña lupe caminemos vámonos nos vamos a nos vamos a meter al río toda esa gente que viene acá atrás ya se va ya se va de la fiesta se la van a perder pero bueno agradecidos por habernos acompañado estos momentos hay que mojar no los pies y pero esa agua bendita esa agua bendita los invito vámonos sí estamos llegando a lo que es el centro del rancho Aquí tenemos a nuestro lado izquierdo la capillita del lugar. Sí, también tuvimos capillita en su momento. Ya no, ya no, pues ya no tiene nada, ya no tiene nada adentro, pero fue la capillita aquí. Pues hubo varios matrimonios, que es esta que tenemos aquí enfrente. Ahí está, y la casa de don Manuel Carrillo, una persona pues muy reconocida, muy querida. Esta es la casa de don Manuel Carrillo, y en esta propiedad, pues él la adona este pequeño espacio para hacer la capillita del lugar. ¿Capillita se metió, mamá? Aquí era la iglesia, o la capillita. Esta era la iglesia. Allí veo la loja. Sí. ¿Vamos a sacar la loja, mamá? Vamos a grabar un poquito las casas, mi amor. ¿Por qué me metió la loja aquí? Sí, porque se amó. Ahí la casa de don Serafín. Y caminamos más. ¿Hay un caminillo? La opa de adobe. La de adobe es la de don Refugio Rosales. ¿Qué es? Don Refugio Rosales, marido de la señora Isidra Carrillo, hermana de Lupe, la esposa de don Serafín. Ellas a su vez, hermanas de Manuel Carrillo, de la casita que acabamos de pasar, donde está la iglesia. Entonces, aquí está la casa. Es parte de lo mismo. Todo lo que es la de adobe y la blanca es un complemento de la misma casa. ¿Ves? Refugio Rosales. Pues sí, ya tenemos hasta los palitos integrados dentro de lo que fueron los patios en su momento. Es falta de, o más bien es parte del paso de los años y pues el abandono en el que tener. Y es una bendición que hagan los palitos. Claro. No te puedo caminar tan lejos. Claro. Vamos allí. Hay que ir hasta los plantas. Sí, aquí fue en su momento la entrada en donde está ese palito. La entrada a la casa del señor José Carrillo, hermano también de Isidra, de Lupe, de Manuel, que le decíamos meño. Esta es la casita de Chepe, le decíamos, o mejor conocido como Chepe. Está muy bonito, hermano. Te gusta el rancho, mamá. Tu ganó pelito, mamá. Pienes que está muy bonito. Está bien bonito. Está muy hermoso el rancho. Tu ganó pelito, mamá. Sí, ya te lo vamos a alcanzar. Sí, mamá. Manejalo con la mano. Ahí está, mira. Este rancho en su momento fue un lugar, pues, florífero, florífero, lo podemos decir así. Había tienda. Cuenta, cuenta a mi mamá que llegaba el camión de la cerveza cada ocho días y sortía cerveza, el de la coca, todos llegaban. Y en este espacio que tenemos aquí del lado izquierdo era el rebote y la tienda. El rebote y la tienda. Aquí, pues, se juntaban todas las personas en las tardes del ranchito de los Belénes, el ranchito de las Coloradas, de Guadalupe. Se juntaban a jugar rebote, a tomar. Y, bueno, cuentan los que en su momento vivieron esta gloria, que era fiesta y algarabía diario, 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 en el rebote. Los reboteros, sí. Sí, 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 era una casita. La verdad, ahí sí, no sé la historia del inicio. Yo ya, ya lo que yo recuerdo ya era como una bodeguita y los corrales de Manuel Carrillo de Meño, donde lo ordeñaba, donde apartaba sus becerros. En la mañana se escuchaba muy padre, aquí el bramido de los becerros, donde andaba la gente ordeñando y haciendo sus labores de la mañana. Es que la fiesta estuvo larguita, mija. Y la fiesta sigue. Sí, entonces ya se van, porque si no, las tardas fueron como 10 horas de música y el bar del oro. Sí, sí, no, y aparte tenemos el factor camino, que no nos ayuda mucho, nos llueve toda la noche, gracias a Dios. Y el que entra, a lo mejor no va a salir ahora. Y el que sabe, sabe que si entra, muy complicado sale. Así es que por eso le toman tiempo al tiempo y ya van saliendo. Y sí, en efecto, ha sido una fiesta larga. Pero bueno, estamos contentos. Queremos más. Y queremos más. Estamos contentos y muy, muy agradecidos que todos los que nos hayan acompañado y muy bendecidos, gracias a Dios. Vamos a dar vuelta a la izquierda. A la izquierda para ir a lo que fue el salón de clases, lo que fue la escuela. ¡Qué bonito! Sí, la escuela fue federal, fue una escuela federal. Había muchísimos alumnos, después termina siendo una escuela de CONAFE, pero en su momento fue federal. Está bonito el rancho, Santi? Dile, está hermoso, dile. Dile, que no estaba en cielo, mamá. Mira, el sol ya se va a meter. ¿Por qué se mete el sol? Porque ya se acabó el día, sigue la noche. Sigue la noche, ¿por qué sigue la noche? Porque hay que dormir. Ay, la burrera. Pregúntales, ¿cómo se llaman? Pregúntales. ¿Por qué se llaman? Dile, ¿cómo se llaman? Dile. ¿Por qué se llaman los cuatillos? ¿Y los cuatillos? ¿Ya sabes por qué se llaman los cuatillos? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué dan cuates? Pero mamá, ¿dónde están las salinas? Por allá. Por el lado. ¿Por qué están las salinas? ¿Por qué están las salinas? Pero yo le digo a su cara, a él le gusta. Ya está aprendiendo el oficio. Le gusta mucho. Sí. Dije, ¿te quedas? Vamos a ir a caminar. Se levantó en carrerada. ¿Quién estudió aquí, ustedes? Sí, nosotros aquí estudiamos hasta... Ay, yo segundo. ¿Tú segundo? Yo segundo año de primaria. Yo quinto. Ella quinto. Y bueno, todos mis hermanos, a excepción del más pequeño, no estuvo aquí, pero somos seis. De esos seis, nada más el más pequeño no estuvo aquí en la escuela. No terminamos, porque ya eran los últimos niños que había en el lugar. ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿A quién recuerdan? Nuestros compañeros eran Chayo, Elvira, Armando, Chuy, de los Belenes. Y nada más. Pero antes, mucho antes de eso, pues le vuelvo a repetir. Había gente de las coloradas en la escuela, de Guadalupe, de los Belenes. Y pues era una matrícula bastante chonchita. Que era una escuela que había, pues no sé exactamente cuántos maestros, pero sí era feo. Esta es la entrada. Aquí estaba. Esta era la entrada. Era la entrada oficial. Era la entrada oficial. Ahí está la escuela de visita. Vamos. Vamos. Vamos a ver qué queda de la escuela. Esta escuela está chonchita. Está bonita, ¿bien? Sí, también está chonchita. Por iniciativa del señor Cornelio Carrillo, Eliseo Carrillo, ya con el paso de los años se fue destruyendo. Y por iniciativa de ellos dos deciden poner esta columna para resguardarlo y evitar que se pudiera caer. Y pues mantenerlo de pie el mayor tiempo posible. No es original, pero sí ellos toman la iniciativa para protegerlo y que no se llegara a caer. Obviamente los estragos del paso del tiempo hacen su propio trabajo y no perdonan. Y pues aquí está. Aquí está ya con el paso de los tiempos, decimos, encima. Sí, todavía hay vestigios de lo que en su momento fue la escuela Nicolás Bravo. Así es. Sí. El 20 de agosto del 66. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas letras? ¿Cuántos compañeros? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas escapadas de que no regresamos del recreo? Nos íbamos a jugar al monte. A bañarnos, a jugar, a hacer casitas, a hacer todo. Aquí está pues una gran parte de nuestra infancia. Recordamos al maestro Martín, que de hecho estaba ahí en la fiesta. Ahí estuvo en la fiesta. Recuerdo al maestro Basilio, recuerdo a José de Jesús y nada más, nada más. ¿Todavía no está tan destruida? Todavía no, todavía está de pie. La verdad ahí sí no, no sabríamos quién lo hizo, pero es, pues es Nicolás Bravo. Es Nicolás Bravo en honor a él, es el nombre de la escuela. Asumo, creo que en su momento que se rehace, pues lo pintan para darle honor al nombre de la escuela. Qué bonito. Sí. Pues vamos, vamos. Vámonos. Para todos los que les traen bonitos recuerdos, coméntenle ahí. Yo estuve, yo fui, yo. Coméntenle, coméntenle ahí en la transmisión. Yo estuve ahí, mi maestro fue fulano de tal, mis compañeros fueron de aquí, de las coloradas. A ver, comenten, comenten qué recuerdo les trae, qué nos pueden decir. ¿Y siempre habían así los nopales? No, todo, no, no, todo con el tiempo. Todo eso estaba completamente limpio. Se sembraba en esta parte de arriba, se sembraba en esta parte de abajo. Todo esto era de cultivo. Al fondo, donde está esa nopalera, sí hay todavía vestigios de lo que era la casa del maestro. La casa del maestro. Nos acercamos a ver qué podamos ver, claro que sí. A ver si se acuerdan todavía de la casa del maestro los que. Siempre se utilizaba que tu profe tenía una casita. Sí, un cuartito. Un cuartito o algo cerca de la escuela porque eran profesores que rurales se les llama. Sí, ya cuando nosotros estuvimos eran profesores rurales, eran. Venían de otro lugar y tenían que trasladarse y quedarse. Y quedarse, así es. Y bueno, nosotros hacemos un recuerdo hace unos días. Pobres maestros, eran niños prácticamente porque son niños de secundaria. Entonces, se venían a quedar aquí. No había estandopaleras, claro que no, pero era una soledad. Entonces, pues iban. El amor, el amor por dar clases. Claro, era impresionante, así es. Y salían a comer a las casas de los papás, de los alumnos. Regresaban en la noche a dormir porque iban a desayunar, comer y cenar. Entonces, qué miedo, porque no había luz. Ellos batallaban para su salinero, para sus pedazos. Sí, claro. Vamos a ver la manera de entrar. A ver si por aquí, por este camino, podemos llegar para grabar un poquito y mostrarles cómo están hasta la fecha la casa del maestro. Agua, Santi. Agua, Santi, no te vas a dar un pencazo. Agua, se gusta. Sí, usted ya se ve un pencazo. Ten cuidado, bebé. Ahí está la casa del maestro. Todavía está el marco de la puerta. Si lo podemos grabar, está el marco de la puerta. Sí. Ese está intacto. Mami, estoy en la cadena. Eran dos cuartitos, dos habitaciones. Mami, estoy en la cadena. Esta era la casita del profesor. Ahí está en la cadena. ¿Y aquí vivieron los tres maestros? Sí, los tres vivieron aquí. Se iba uno, llegaba el otro y... Eran de cada año. De cada año nos mandaba nuestro profe. Cumplían su ciclo, se iba y no nos mandaban otro. Así que si tienen aguante, los maestros llegaban y se aguantaban un año y vámonos. Los maestros duales tienen tantas historias. Sí. Y las contaron. Es impresionante. Es impresionante. Así es. Todo lo que ellos sufren, todo lo que ellos navegan, así es. Sí, porque definitivamente no es fácil. No es fácil que tocarles un lugar como este a unos que están entre la sierra muchísimo más apartados, muchísimo más aislados. Y todo. Ahí está. Ahí está. O a veces despedirán un cuarto también las mismas casas, si no había dónde. Sí, así es. Ahí las mismas casas. Aquí no, aquí sí les hicieron su espacio para cada... para los maestros. Su lugar, su lugar para que ellos descansaran y todo. Sí. Vámonos. Vamos a... ¿Para que ahora más forma o qué? A ver, vamos a checar. Por el más complicado. Vamos a terminar nuestro recorrido en la casa de don Cornelio Carrillo. No, creo que va a... No. Se me hace que sí, va a estar más fácil por donde llegamos. Vamos, Santi. Por acá porque... Vamos. Vamos. Vámonos, se encontró otra más fácil. Vámonos, Santi. Vámonos a la casa de don Cornelio Carrillo para terminar nuestro recorrido y mostrar... Mostrar el... el pedacito de tierra, de cuatillos. El ombligo de muchos. Se siente padre andar aquí. Es maravilloso. La verdad es mágico. Se carga uno de energías. Se lo quito de la lengua. Se carga uno de bastante energías. Se carga uno de energías. ¿Cómo va? Se quita uno de... El estrés. Se desconecta de la tecnología. La verdad, un día, un día en este lugar... Bueno, los que somos de aquí quizás, no sé si a todos nos pasa lo mismo, pero... Un fin de semana, un dominguito, lo que sea, es maravilloso. Es maravilloso. Y sin que haya verde y sin que haya lluvia. Maravilloso. Es maravilloso. La temporada que sea. Sí, la temporada que sea. Y así podemos bañarnos en el río. Uy, es una enorme ganancia. Cuadro, no cuayos. Y las vistas allá. Todas, todas en cada ángulo. Mami, cayó uno cuayos. ¿Dónde? En sierras, cayó uno cuayos. No, unos rayos. Sí, cierto. Ya va a llover. Ya va a llover. ¿Mamá? Escuela Nicolás Bravo de aquí, ven. De cuatillos. Cuatillos. ¿Cómo se jale esa paraliza? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo se jale esa paraliza? Están cerquitos de los paralizos. Están cerquitos. ¿Mamá? Sí. ¿Aquí no están muy lejos, aquí? No, no, no es bien cerquitos. Casi nada, mi hija. Un ratito, chiquita. Esa es otra bendición tener el pueblo tan cerca, ¿no? Sí. Para todos. Pero cerca, de hecho, si no hay oportunidad de tener un vehículo, caminas a la carretera. Son tres kilómetros, 20 minutos, 35 minutos, el que camina más lento. Estamos en carretera federal, podemos tomar un camión, podemos ir a San José de Llanetes caminando. O sea, es también, es nuestro rancho vecino, pues está ahí toda la gente también, pues buenos vecinos y demás. Entonces, estamos, estamos muy comunicados. No, no. ¿Esa es la entrada oficial? Esa es la entrada oficial. Sí, eso le llaman la puerta del ejido y es la entrada principal. Estoy bien me echa con la cámara. Sí, ¿verdad? Eso es lo importante. Yo veo a mi mamá, a ver qué bonito, tío. Bueno, pues se me dice que va a estar cerrado, pero nos podemos brincar. ¿O no nos...? Sí, sí estás. Sí, vamos a brincar para agarrar vía corta y vamos a... Vamos a hurgarle a don Cornelio Carrillo, a ver qué nos encontramos. Vámonos. Ahí está una... ¿Quién brinca primero? Yo mamá. Aquí le voy a dejar... Aquí le voy a dejar este bote. A ver, vámonos, Santi, a ver qué encontramos aquí de novedades. ¡Ay, Dios! Sí, va a ser complicado. Vamos a ver si más arriba nos encontramos un portillito para pasar, porque sí va a estar difícil. Vámonos, Santi. A ver cómo brincas. Sí, no, aquí está cerrada la puerta. ¿Cómo brincas? Pues, ¿cómo brincamos? ¿Cómo brincamos? Sí. ¿Sí hay oportunidad ahí, Santi, de brincar? A ver, no sé si te va a ir la cerca encima. Se me hace que... Sí, ¿puedes, Santi? Se me asegura que estaba Santito. Sí. Santi, hace el estelo Baltasar. Ya tenemos que... Vamos a la mano, mi amor. Una manita. Ahí va. Brincale. ¿Es la mía? A ver yo. ¡Bravo! A ver yo, ¿qué hago con la minifalda, Santi? Si eres de rancho, Santi. Si eres de rancho. A ver qué. ¡Bincas, mi cariño! Ya. Ahí le va. Ahora, a ver yo cómo le hago. Vamos a ver. Si tú unbo la cerca, pues me perdonan esto y me adelantan lo otro. Sí. Dios mío, de la vida. ¿Quién me cacha? ¿Quién me cacha? No, mi amor. Venga. No, no, no. Todo por agarrar vía corta. Todo por agarrar vía corta. ¿Qué les dije? Oiga. No, 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 agárrenme la mano. Uno, dos, tres. ¡Ah, bravo! Tembló todo el cabrón. Hay bastante. O me he hecho el brinco. No, cerraron la puerta. Qué malos. No, pues tú está ahí. Cualquier que tiene que andar ahí. Me he hecho el brinco. O me he hecho el... Ya queda risa y risa. Si pudieran sentir la brisa de esta linda lluvia. Esta vez para que no se escuche el micrófono. Si pueden sentir esta brisa. Si la pudieran sentir. Híjole. Creo que llorarían. Ya viento la gorra. Sí. Sí. Ya no se me ha faltado a aventar. Tiempo de aquellos que me hicieron las otras sin ningún problema. Sin problema. Sí. Ahorita ya... Ya no es de cuello. No, ya no. Qué bonita casa tenía de arcos y todas las cosas. Sí, este es el don Cornelio Carrillo. Esos arcos los hicieron ya mucho después de lo que fue la casa original. Pero sí, pues bueno, es parte de... Se ven lindos. Se ven muy lindos. Y las palmeras también. Sí, la verdad es una finca muy bonita. Es una de las fincas más bonitas que tenemos aquí en nuestro ranchito. Por lo espacioso de las casas, el terreno. De hecho, cada casa está en una hectárea. Está dentro de un hectárea. Ahora sí, dígales que hubo le quien andaba. ¿Qué hubo le quien andaba? ¿Quién tiene ya una hectárea de terreno? Ay, disculpen. No. Cada casita es una hectárea. Qué bueno, genial. Ahí vean la puerta allí. Ay, qué bueno. Yo que sé, fue el primero que brincó. Que dice, yo aquí encontré verdad, ¿a dónde? Todo, todo, 100%. No planeamos ni por dónde. Todo esto es... Es improvisado. Es improvisado. Muy bonitos sus árboles que le quedaron. Sí. Sí. Nos vamos a acercar para hacer una toma más. Y allá arriba, ¿qué se mira? A ver, diga. A ver, allá está la mera patrona, la mera jefa, la festejada el día de hoy. Hermosa, bella ella. Al pie de todos. Sí. De todos los... Cobijándonos a todos. Es un proyecto que teníamos desde antes de pandemia. La ermita se restauró y terminamos justamente cuando inicia la pandemia. El festejo del día de hoy, pues ya tiene pospuesto todo ese tiempo. Y la virgen se coloca hasta el día, el miércoles pasado, que fue 17. El 17 de junio, de julio se coloca después de dos años de permanecer la ermita restaurada. Hoy se bendice. Hoy se bendice. ¿Por qué? Porque queremos hacer precisamente este bendito familiar para poderlo, pues poderlo disfrutar en toda la familia. Ahí está don Cornelio. Allí se le metió el bendito, mamá. Sí. O sea, se le metió el bendito allí. Nos ando diciendo por dónde, él también sabe. Allá, allá sí está. ¿Y ya no? ¿Están esas arcas? Sí. Está bonita esa casa. Yo pienso que esa la gasto. Sí. Y ya llegamos ahora sí a la última casita del rancho, la de Luis Carrillo. ¿Dónde? La de Luis Carrillo. Allá. Todos Carrillo. Allá. Allá. Anda contento, santo. Me encanta una pata. Me gusta. Acá está la camioneta, vente. ¿Allá con la camioneta? Sí. Sí. ¿Tú no puedes manejar la camioneta? Sí, también puedo. Pues ahí vamos, ahí vamos, avanzando. Esa es la mejor, Manuel. Mira, es un panal está en la puerta. Ahí está el panalita. ¿Usted quería encontrar algo? Ahí está. Es un panal. Sí, se lo había visto. Ahí está. Los arcos de ladrillo. Los marquitos de los ladrillos de las casas eran muy comunes de la época. Muy bonito, como de mucho más antes. Sí. Es lo que se usaba en esos tiempos, las construcciones, las hacían el remate o eran la fachada más común. Y los árboles, la vegetación. Todo, todo es un marco. ¿Ustedes más el rancho? Sí, sí. Y aquí ya ve que por los recuerdos de los ladrillos ya se los tumbaron. Sí. Aquí siguen. Aquí siguen todos. Todos los, todos los, procuramos todos, de hecho todos en su conjunto procuramos dejar todo intacto. Podamos una rama o algo que de plano nos estorba, pero de fuera todo que permanezca lo más intacto posible. Así que ya. Terminamos nuestro recorrido. Comenten, comenten qué les pareció, qué les gustaría haber visto, porque ya no se lo vamos a enseñar. Pues ya no, ya nos agarró el agua. Esto también es parte de la mesa. ¿Esto de quién era? Aquí ya brincamos a la casa de Manuel Carrillo. Aquí ya brincamos a la casa, aquí de este cerco. Este cerco ya divide a Luis y a Manuel. Terrenón. Terrenón. Terrenón, terrenón. Una pequeña, esta era la cochera, era el señor que tenía todas las comodidades. Uf, era el señor que tenía la cochera, que tenía un aljíber, que tenía la capillita. Para mí era este... ¿Para girarlo? Sí, 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 claro. Era un señor pues de mucha admiración, de hecho mucho respeto en toda la región. Y él tenía su casa muy bonita, a diferencia de todos los demás que digo, no es que no estuviera muy bonita, sino que él era más detallista. La esposa que tenía, doña Vicenta, pues también era muy cuidadosa con sus plantitas. Tenía muy bonito. A la hora de la misa, alguien decía que había una parra donde nos robábamos las uvas. Ahí está toda la parra. Todavía permanece la parra. ¿Cómo no llevase un ojito? ¿Cómo no? ¿Esa todavía es parte del jardín? Sí, todavía es parte del jardín. ¿Arriba qué? ¡Arriba cuatillas! ¿Y qué huele queda anda ahí? Y reciquedito, grita y lo dice. No, 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 no se pierda este video porque ya está grabado todo el rancho. Sí, incluyendo el río y el río, así que ya se va. ¿A que los vamos a ir? Ay, ¿por qué? Bueno, estar con ustedes, gusto, saludarlas. Pues muchísimo gusto. Fue un placer. No, estar en cuatillas. Mándenle saludos a que se vayan, chicas. ¿A ver, está el mercado? Sí, estamos lejitos. Mándenle saludos a estar micro de una vez. ¿Vinérselo? Ah, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos los que contribuyeron en esta hermosa fiesta. Nos despedimos del hermoso Cuatillos. Vamos rumbo a Cueva Grande. Un saludo a todos los que miran. A la güera de Trojes y que hubo le que en Anday. Un saludo especial a la güero Mesa que se quedó de lo que se perdió. Se lo perdió. Se lo perdió, pero pues aquí estamos. Saludos a todos nuestros conacionales. Y a todos los que no vinieron de la que se la perdieron. Vamos con los zapatos llenos de lodo y ¿qué importa? No importa que vamos enlodados, vamos los pies mojados, la lluvia nos está cayendo, pero pues ¿qué importa? Eso no importa. Claro que sí. Mañana nos damos una mejor alita. Qué felicidad. Qué felicidad. Pero felices y contentos que vamos de Cuatillos. Vamos a los migrantes. Sí, un saludo para los migrantes y todos los que nos miran. Para todos, todos los que siguen a la güera de Trojes. Un saludo y gracias a la güera de Trojes por estas transmisiones que son especiales. A los migrantes de Cuatillos, a los de no de Cuatillos, pero que también conocen Cuatillos y que también tuvieron su historia en este lugar. Ella, no digamos que es de Cuatillos, pero claro que se crió en Cuatillos. Claro que yo me crié en Cuatillos. Yo, parte de mi niñez la viví aquí, parte de mi adolescencia y parte de mi juventud la viví aquí en Cuatillos. Por eso yo amo, adoro a Cuatillos. Nada más que sí nos falta, nos faltó una persona tan especial, pero fue voluntad de Dios. Un saludo hasta el cielo a mi papá grande. A mi padre. Y revive Cuatillos. Y revive Cuatillos, sí, sí. Nos faltaron muchas personas, pero para nosotros el que nos faltó y que nos siguiera haciendo falta a mi padre, Eliseo Carrillo. Pero sabemos que está con nosotros y que nos acompañó todo este día y todos los días que peregrinamos por aquí. Él amaba este lugar, él amaba este lugar. Como Cuatillos no hay dos. Claro que no. Y ahí estamos. Saludos y muchas gracias y con permiso. Con cuidado, que tengan buen viaje. Te cuidan, hija, eh. Muchas gracias por todo. Y arriba Cueva Grande también. Que también estiera. Por ahí un saludo para mi suegra Rosa Bracamontes y Tachito Bracamontes, que son fieles seguidores de la güera de Trojes, que radican en Jerez. Dios se lo pague. Que todos los que les faltaron de Cueva Grande, que también saludos. Allá los muchachos, gracias. Saludense. No, pues para el saludo para mi hermano que radica allá en Chicago, Illinois, que se lo queme el video. Quedó muy bien y la fiesta al 100. Muchas gracias por sus atenciones. ¿Dónde andabas, cariño? Sí, cómo no. ¿Dónde andabas, cariño? Vamos, Santi, que vamos a ir como sopas. Ahorita nos vamos a ir, ven. Nomás nos falta una cosa, Santi. Sí, mamá. Bailar. Nos falta bailar. Vámonos a bailar. ¿Cómo quieres que nos vayamos sin bailar, Santi? Vámonos a bailar. Mamá, te necesito que los comer. Vamos a dejar esto aquí. ¿Alguien tiró basura? Alguien tiró basura. Fíjate, en este lugar tan sagrado tirar basura, Santi. ¿Vas a cruzar otra vez el río? Sí. Acuérdate por dónde, Santi, para que no te mojes los zapatos. Por las piedritas. Yo estoy segura que aunque ya hayan visto la casa, esta segunda pasadita va a decir, ¡ay, todo! Es todo, es todo. La segunda vez, vámonos. El pozo de Doña Lupe, ¿cómo podía faltar? Ahí está. Ahí está el pozo de Doña Lupe, también con su historia. ¿Cómo no? Cada detalle del rancho tiene. Cada piedra, dice mi hermano en Estados Unidos. Un saludo para mi hermano Encarnación Carrillo, que él estuviera aquí con todo el gusto, pero nos pidió el favor que le grabamos hasta la última piedra. Y dice, la güera de Trojes, ella sí graba bien, porque graba hasta la última piedra. Y dice un día, la güera hasta las piedras nos graba y no sabe lo que nos gusta. Exactamente. Alonso Vargas también, Alonso Vargas que está en California. Un saludo muy especial, primo. Sabes que te quiero muchísimo. Y este video pues va para todos ustedes que de una u otra manera contribuyeron a este proyecto y que el agua, la piedra, el árbol, todo lo que hay en este rancho, para ustedes es vida. Es una carga de energía. Todo. El sonido del agua, escúchenlo. Ahí nomás. Ahí nomás. Así. Aquí en el arroyo, en el fiesta. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Ahí disculpen que no les puse para que se mojaran los mamás. No, cállese, antes salimos bebiendo. Esta fiesta hasta alberca tenía. ¿Y cómo ve? Ah. ¿Cómo ve? Oiga, qué bonito. Yo nunca había visto pañón. ¿Ya se fue? Ya, ya fui, pero no se aconchó. Ah, no me hubiera dicho. Mira, todos los chiquillos se ponen y se metieron en el agua. Oiga, le digo, lo que le digo, que esta fiesta estuvo mejor, con comida, música y alberca a la mano. Oiga, mañana te vamos a ver, ¿sí? Dice, me dijo Manuel, que me venga en la mañana. Y le digo, Mario, que vengamos en la mañana. Le digo, mira, yo nomás vendría por ver este panorama. En la mañana. Vamos a tener aquí, con ellos vamos a tener aquí. Y que van a tener la banda. Le dije, álgame. Usted también se viene, güero. ¿Verdad? No vaya a faltar, maestro, ¿eh, profes? En la mañana. Vamos a tener, gracias. Sí. ¿Se viene a almorzar? ¿Se viene a almorzar? Sí, pero tan temprano no, tampoco. Pues que tan temprano, o sea, que tan temprano no más. Bueno, lo esperamos a las 10. No, no, pero que ya llegué aquí, aquí ya se esperan las 10. Bueno, muy agradecidos, cuídense. Bueno, muy agradecidos. El agua no está nada, pero nada de fría. El agua no se bañan, dicen que está calientita. Está bien rica. Con ganas de quitarme mis zapatitos, pero miren. Viren nomás, vean nomás la jugarrera, la fiesta. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Vámonos, vámonos, ahora nos toca ir por el río Vámonos, vámonos a concluir con el recorrido Porque de verdad que ya sí, ya siento mojadito que está lloviendo Leve, pero sí Claro, claro, el que no quiere emborracharse que no tome Y el que no quiera tomar que no vaya a fiestas ¿Qué pasó, Alex? ¿Ya? A ver, un saludito, Alex, para la casa A ver, ¿a quién vas a saludar? Mi nombre es Alejandro Pasillas González Saludos a toda la familia Pasillas, a toda la familia González Y a toda la familia de los Estados Unidos que no vinieron, no pudieron Y ojalá que puedan venir pronto porque está muy bonito por acá Gracias Hijo de Armando y Elena Pasillas González ¿Recomiendas o no recomiendas venir a Cuatillos? Claro que sí, recomiendo para que haya más ambiente Y miren qué bonito es Cuatillos Y Zacatecas Gracias ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo que no? Vamos, ¿qué hubo que no? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Qué hubo que ya no me puedo llevar a Santi? Conmigo muy acoplado Él va a hacer recordar a muchos Viéndolo como Branca y juega Van a decir, así andaba yo Sí, definitivamente Chiquito Porque eso, que estamos bien Así se deben de recordar los demás Cuando corren por los días de río Claro Jugando, ¿cómo no? Es parte de, es el pasado que se revive Claro que sí Pues ya que le cuidaba ya Está bien rica Bien rica Aparte la Y la arena Quisiera sentirla en mis pies Pero nada más porque ya voy con el recorrido de la güera Si no, me descalzaba Claro que sí Si nos resfriamos Una mejor alita Y a seguir la fiesta No sé, nada más despacio Quiero hacer pique Fin que se para acá Adelante Así Ah, ok Ya viene el rescate de la güera Que dice, ¿dónde andará? Perfecto Lo que queremos es gente animada Esta es la juventud de cuatillos Estas son las nuevas generaciones Levanten la cabeza A ver Yo me llamo Maximiliano Carrillo Andrade Un saludo para todos los de Guadalupe, Zacatecas Especialmente para los de Villas, de Guadalupe No, ese que Iván Yo me llamo Iván Barajas Carrillo Y un saludo para mi tío Chón Allá de Phoenix, Arizona A ver, a su tío Chón A mi cuñada Lorena Y a mis sobrinos Jailín Y Emiliano Chiquitos hermosos Pronto los veo aquí Para que se bañen Vean a Santi Qué felicidad Qué felicidad Él quería sentir La buena vibra de la tierra Que dijo Yo quiero sentir Yo hago contacto con la naturaleza Porque hago ¿Verdad, Santi? Él abraza los árboles Claro Él disfruta mucho Vámonos Vámonos, mi amor Aparte Si Si se escucha el ambiente de la música Híjole Si el corazón vibra De escuchar este tipo de De eventos en este lugar Que realmente no son No son para nada comunes De hecho yo tengo Recuerdos Del El primero en mi historia Es el primero Hermano León Mami Pico lava Estos Una Estos Vámonos Para que sea Laba León Llegué lava. Llegué lava. Sí. Llegué lava. Vamos, mamá. Pues ya concluyendo el recorrido, llegamos otra vez a nuestra fiesta, a nuestro, pues a nuestro convivio familiar, es 100% familiar, es una fiesta de puro, de pura, pura familia, y bueno, un ratito más y vamos a ver quién anda bailando, vamos a ver qué parejas se animaron ya y acompañarlos. Ahí está el charco de Moniz, el charco de muchos recuerdos, el charco de muchas personas que nos bañamos aquí, la peña, ¿quién no recuerda a la peña? A ver, un like para aquel que recuerde la peña. ¿Cuántos, Santi? Qué hermoso. Vamos a presumir, ¿cómo se le llama aquí? Ah, se andan bañando, mira. ¿Cómo le llaman aquí, mijo? Aquí se llama Cuatillos. Cuatillos, pero aquí le llaman las playas de Cuatillos. El arroyo de los sauces. El arroyo de los sauces. Ánimo, Santi. Todavía se van a acordar unos cuantos de cuando se van a ver aquí sus chapuzones, ¿cómo no? Muy bonito lugar, chicas. Sí. Especialmente para la foto. Sí, mamita. Así nomás levanten la mano de lejos, nomás así, para que vean qué a gusto, eh. ¿Ya andamos por ahí o qué? ¿Para grabar de aquel ladito? O de aquí. No, pues si quería ir aquí ya, con esto ya. ¿Cómo ves, Santi? ¿Te metes o qué? Salúdese a ti, papá, que no me dejó venir. No te quieres meter. No te quieres meter. No. Allá va ya el mariachi. Muy bonito lugar. Los jóvenes disfrutan mucho. No, no, perdón. ¿Está fría? No. Hola, hola. No, no, no. Aquí tranquilón. No. No se fueron ellos por acá, por el caminito. Déjenle, le doy por acá para... Por ese lado de acá. A ver qué tal se mira por este lado. Por ese lado de atrás. Aquella casita que está allá al fondo, ¿qué era? ¿O de quién era? Era, pues es que aquí ya está abandonado. Guarante y todo. Pero ¿quién vivió en aquella casita que está allá en las tapiecitas? Sí, me casi con la señora de aquí, pero ya está abandonado. ¿No está aquí usted? Ahí, la de allá. Ahí no, no, yo no sé. Pues por ahí en el video va a salir el dueño que va a decir, esa casita era la mía. Es que es Ramón Carrillo. Es que es Ramón Carrillo de Morelos. Ahí le vamos a echar un... Espérame. ¿Por qué no? Espérame. Le vamos a echar un camarazo a la casita porque yo sé que habrá quien se acuerde. La que estaba al pie de la Santa Cruz, que ya son unas tapias, pero los recuerdos están ahí. No, ya no hay techo. No, ya no hay techo. Acá está otra. ¿Por qué no está techo? Son las casas viejitas. Ahí va el camarazo, un poquito, un 360 para que puedan ver dónde estoy, dónde está el arroyo, cómo viene, entre peñascos, corriendo. Aquí desemboca y hace un pequeño pozo. Años que no. Es todo. Y luego ahí en ese pocito se pone padre el agua, ¿verdad? Ahí es donde están ellos. Aquí no se ha bañado en el río. Y con todo y tenis, para que vayan y digan, diles, mijo. No, si no se resbala. A ver si puedo bajar por aquí. Quíteme la mano nomás. Ahí así. Aquí bajo de volada, bajando ahí. Ahora sí. Hay unos tenis muy buenos que no resbalan tan fácil. Un regalo de una personita que me quiere mucho del Capulín. Gracias, doña Carmela, por ese regalo que agradezco mucho. Que se acuerda de mandarme mis tenis ahí de vez en cuando. Gracias. A usted, para don Hilario, pues un saludo. No le he podido contestar, pero sabe que se le aprecia. No le he podido contestar. Gracias por ver el video. ¡Métete Santi! ¿Ya te vas a meter? Dice que no. Tú ya no te vas a meter el calor.